¡Vive más! ¡Vive! ¡Vive más! ¡Vive! ¡Vive más! ¡Vive! ¡Vive más! ¡Vive! ¡Bienvenidos a Vive Más! El día de hoy tenemos un programa preparado especialmente para tu corazón. Pero antes quisiera iniciar con el consejo del día. ¿Qué dice? Guardé en mi corazón lo observado y de lo visto. Saqué una lección. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Nadia. Muy contento de estar aquí contigo compartiendo con todos los que nos están viendo desde sus casitas. Y tienes razón. Tener un corazón que guarde y que observe es muy importante porque no se trata solamente de ver, sino de observar. Cuando observamos podemos aprender muchas cosas y podemos descubrir nuevas habilidades, sobre todo en este tiempo que tenemos que estar en casita encerrados. Si tienes un corazón que observe, puedes descubrir que tienes más talentos y eso es muy importante y muy saludable. Y precisamente hablando de talentos, nuestro invitado del día de hoy es nada más ni nada menos que Pedro Eustache, un músico reconocido internacionalmente por participar en bandas sonoras de películas tan famosas como La Pasión de Cristo, Indiana Jones, Piratas del Caribe, Coco... En fin, más de 150 películas, programas de televisión, videojuegos. Ya viene a contarnos cómo su fe en Dios ha sido la clave de su éxito y también la llave que le abrió las puertas a oportunidades sorprendentes. Oye, Alan, y yo estoy viendo ahí que tienes una guitarra y ya la voy viendo desde hace varios programas. Sí, pero ¿sí la tocas o la tienes ahí de adorno nada más? Por supuesto, me da más. Te voy a enseñar... ¡Ala! La toco y con las dos manos, ¿eh? Con las dos manos, para que no digan que qué. ¡Agua! Nada más. ¡Talentazo! ¡Talentazo! Lo descubrí ahora en la pandemia. Muchas personas están ocupando este tiempo libre para aprender nuevas habilidades, como por ejemplo, aprender a tocar un instrumento, pero no como Alan lo toca, sino bien, bien, damas y caballeros. Y si ustedes se han preguntado cómo es tomar una clase virtual de música, aquí te vamos a contar. Hola amigos de Vive Más, mi nombre es Irving Jalonzo. Yo soy Nomea Almarado. Y juntos dirigimos Fiatu Academia de Música y Canto. Y hoy nos gustaría platicar con ustedes los beneficios que trae aprender un instrumento musical en línea desde su casa. Bueno, aprovechando que tenemos un poco más de tiempo libre en estos momentos de pandemia. Siempre es buena opción aprender un instrumento musical porque así desarrollamos varias habilidades que en otras actividades no estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, cuando estamos ejecutando nuestro instrumento tenemos que prestar atención en nuestra coordinación a la vez que desarrollamos una sensibilidad auditiva al prestar atención en cada detalle de lo que pasa en la música. También extendemos nuestra creatividad buscando varias formas de poder expresarnos a través de nuestro instrumento. En nuestra experiencia con las clases en línea, con los niños ha sido muy divertido porque a través del juego y algunas aplicaciones que podemos utilizar, los niños aprenden de distintas maneras varios aspectos musicales. Con los jóvenes es muy retador porque dependiendo del objetivo que ellos tienen de acuerdo a su repertorio, los vemos cumpliendo cada vez más metas. Y con los adultos y adultos mayores, bueno, siempre se la pasan muy bien porque buscan un tiempo para relajarse, aprender algo nuevo y también han descubierto lo fácil que es manejar la tecnología para el aprendizaje. La experiencia que ha estado ha sido muy agradable, he aprendido bastante desde la fecha que entré. Por medio de tocar, meditar, cantar y expresarlo a otras personas con cariño y con amor en cualquier momento o en cualquier situación que estén pasando. Como Escuela de Música hemos aprendido en esta época de pandemia que las tecnologías actuales han creado nuevas oportunidades de enseñanza musical, además de que nos ha generado muchos retos, pero a su vez también nuevas ideas. ¡Muero de ganas de retomar las clases de piano y también quiero aprender a tocar violín y la guitarra, que también la toco muy bien así igualito que tú! ¡Eso! Yo te puedo dar clases de guitarra y no te cobro. Imagínate nuestro invitado que nos viene a contar todo acerca de los instrumentos que maneja. Así es que ¡Bienvenido! ¡Pedro Usache! Dios les bendiga, un placer estar con ustedes. Gracias Pedro, el placer es todo nuestro. Oye, tú eres un artista muy solicitado. ¿Puedes contarnos en qué estás trabajando en este momento? Una le puedo decir que es de un superagente inglés. Yo no dije nombre porque no me meten en lío, pero fortísimo, Dios me metió ahí. Hay otras películas que vienen siendo dos, cuatro letras el nombre de la película, no lo dije tampoco. Vienen unas cosas que son dibujos animados, pero fortísimos. Hice todas las flautas de la orquesta acá en la casa. Para esa película de cuatro letras hice un instrumento anteayer que no existe. Lo construí, como también construí este duducito anteayer. Y otra cosa fortísima es que estoy haciendo mi próximo proyecto solista, y esto les va a encantar y les va a llenar de orgullo. Es un proyecto de electrónica y es una colaboración con un DJ mexicano de Monterrey. Él se llama Andy Waltman y es un joven con el que Dios me ha bendecido y conectamos. Bueno, puede ser como mi hijo. Híjole, yo voy a estar pendiente ahí, Pedro, de todas las redes sociales para ver qué es lo que nos vas a dar ahora en la música, con qué nos vas a sorprender ahora. Pero has participado en innumerables proyectos de estas películas grandiosas que han impactado el mundo entero, películas internacionales. ¿Cuál de ellas ha sido muy especial para ti? ¿Cuál de ellas atesoras más? Esa es una pregunta muy fácil. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Yo siempre digo... Me da escalofrío hablar con ustedes de esto. Me siento de verdad. Yo siempre digo que... Otra vez me dio escalofrío. Siempre digo que Dios me creó para esa banda sonora. Yo hice esta flauta con bambú que mi esposa Sara y yo cosechamos en el bosque de bambú en Kauai, en Hawái. La oyen ustedes en la escena del jardín de Getsemaní. Entonces, yo creía que yo estaba haciendo muchos de estos instrumentos. Por cierto, esta flauta solo la puedo tocar yo porque tiene un sistema de dobles orificios que me llevó años desarrollar la técnica para poder maniobrar no solo un hueco, sino dos desde un solo dedo. Entonces, esto con la punta del dedo y esto con la mitad del dedo. Y son muchos años de entrega y tengo muchos instrumentos hechos así. Dudú también eso. El punto para el cual voy con eso es que hay dos cosas importantísimas acá. Yo creí estar haciendo esos instrumentos para honrar las culturas a través de las cuales Dios me estaba bendiciendo musicalmente. Poco sabía yo que Dios lo que estaba haciendo era preparándome nueve años antes de la película para que yo pudiera poner sonidos que más nadie tiene en el mundo para que esa banda sonora sonara de una manera que no podía sonar de otra manera. Yo hice un saxofón de un cuerno, de un antílope que se llama orix. Yo lo llamo el orixofón, pero en castellano, bromeando, yo lo llamo el cachofón o el cuernofón porque es un cuerno. Entonces, ese es el sonido de los fariseos cuando llevan a Cristo todo golpeado al frente de los fariseos. Entonces, hay estos instrumentos que nadie más en el universo tiene y por eso yo le digo a la gente siempre, mis instrumentos son únicos, preciosos e irreemplazables. Y en mis manos yo puedo producir música y sonidos que nadie más en el universo puede proveer. De la misma manera, tú, Nadia, eres preciosa. Tú, Alan, eres único. Son irreemplazables. Y el que nos escucha también y las que nos escuchan y en las manos del Creador, Dios puede sacar música de nosotros que más nadie en el universo puede producir. Qué emocionante todo esto que nos está contando Pedro en este momento. Yo no sé ustedes, pero a mí me tiene al borde del asiento. Y bueno, quiero contarles que la dedicación, la disciplina de Pedro fueron algo muy importante en su carrera. Sin embargo, nada de esto hubiera sido suficiente de no ser por su fe en Dios y lo descubriría en un momento muy importante de su vida. Al regresar, nos lo va a contar. Y no olvides que nosotros te escuchamos. Si necesitas hablar con alguien, si necesitas que oren por ti, llámanos. Ahí está apareciendo el teléfono en pantalla y la llamada es completamente gratis. Ya regresamos. La edición educativa de Superlibro se transforma. Ahora con un solo clic tienes el acceso al material educativo Superlibro en línea. Videos, enseñanzas, juegos, música y lecciones increíbles para discipular por todo un año. A los niños en tu casa o en tu iglesia. Conviértete en un héroe de la fe adquiriendo una suscripción anual para que los niños de tu iglesia vivan la experiencia Superlibro. Ingresa a escuelasuperlibro.com para conocer más de este increíble material. La dirección para correr en libertad. El respiro que tu alma necesita. Consejos que cuidan a los que amas. Palabras que tienen poder sobre la muerte. Nos dan esperanza de vida. Lee la Biblia. ¿Quieres saber más? Llámanos. Nosotros te escuchamos. Ya estamos de regreso aquí en Vive Más. Gracias por permitirnos llegar hasta donde tú estás. Hasta te lo dije en un verso sin esfuerzo porque estoy muy contenta de tener al gran músico Pedro Eustache quien ha participado en más de 150 películas, series, programas de televisión y su plática está más que interesante. Así es que, bueno, Pedro, muchas veces has dicho que sin Dios no tendrías todos los éxitos que has logrado hasta el día de hoy. Correcto. Y linda, Nadia, mira, hay que ser veraz y hay que ser claro pero en la industria donde yo me muevo existe mucho el exceso de ego y yo creo que el arte es tan grande y viene de Dios que el arte no permite espacio para el ego. El ego mal desplazado porque el ego en realidad es autorrespeto. El ego es bueno. El exceso de ego es lo que es malo y eso existe mucho. Entonces, alguien me escribió igualito como lo dijiste tú, alguien me escribió en YouTube y me preguntó Pedro, ¿cuál es el secreto, la fórmula de tu éxito? Entonces yo le contesté y no era obviamente de mi persuasión, de nuestra persuasión de creencia y yo le contesté mira, gracias por tus halagos no sé si a lo que te refiero como éxito son las cosas lindas que Dios está permitiendo ahorita en mi vida le dije yo pero eso tengo una respuesta muy fácil la fórmula o el secreto para donde estoy yo ahorita es Mateo 6.33 la Biblia que es un versículo muy lindo que dice que nosotros tenemos que buscar a Dios en la tradición de la versión Reina Valera del 60 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas todo lo demás o será dado por añadidura en el año 68 ustedes no habían nacido ustedes estaban con Jesús todavía yo puedo ser el padre de ustedes fácilmente biológicamente hablando por cronología yo recuerdo que en la escuela bíblica de vacaciones eso fue un agosto recién cumpliendo yo mis mis nueve años sentí la pegada de la presencia de Dios un pastor muy lindo el pastor don Germán Núñez mi primer papá espiritual presentó la historia del amor de Dios a través de la cruz y yo resoné con eso yo dije yo quiero eso yo quiero eso para mí es una realidad que impactó e impacta mi vida desde ese momento hasta el día de hoy recuerdas que escuchaste en ese momento que dijeron al frente para que tú desearas pasar que fue lo que sentiste que Dios estaba hablando en ese momento literalmente que Dios me amaba tanto mírenme conmuevo que Dios me amaba tanto que Él pagó por mí y un niño pero un niño con conciencia les voy a decir algo a la comprensión que yo tenía en ese contexto a los nueve años yo lo que entendía es que era algo demasiado precioso y que yo quería eso para mí no sé si lo puedo poner en palabras no sé si lo puedo articular no sé si puedo articular lo que no es articulable Pedro si tú tuvieras que escoger un momento de tu vida donde Dios contestó alguna de tus oraciones y marcó un antes y un después de tu vida ¿cuál sería? mi querido hay muchos ese es el problema conmigo es que Dios ha sido tan bueno cuando Dios mandó una respuesta que cambió nuestra vida hubo un momento en el que yo estaba tan desilusionado con la realidad económica que era espantosa espantosa imagínense ustedes siete años de experiencia sinfónica muchos de eso como primer flautista en la orquesta sinfónica Simón Bolívar de Caracas miembro de la sinfónica Venezuela graduado en París dos conservatorios con estudios de música de la India con grandes maestros y hermanos tocando salsa pero una cosa horrible la música no pero el ambiente por una paga paupérrima allí entonces llegó un momento que no pude más yo dije no, no yo voy a vender carros nada mal con vender carros es una cosa muy linda pero como me dijo mi esposa ella me dijo tú no vas a vender carros Dios no te creó para eso ella me dice ya yo sacrifique mi parte tú la haces o la haces yo no voy a dejar que vaya y tres meses después de eso sonó el teléfono exactamente la misma semana en que partió mi padre a la eternidad con Cristo era el percusionista de Yanni que me estaba llamando desde Hong Kong diciéndome Pedro Yanni está buscando flautista todo cambió Pedro Eustache o Eustache del Tom lo primero que salió de mi boca fue mira Yanni como yo soy un seguidor de Cristo soy un cristiano nacido de nuevo ayer domingo de resurrección fue un día importante para nosotros y yo toqué un himno cristiano evangélico que te puede sonar a ti cursi pero te puede mostrar lo que yo hago y él me dice como no toca toca y a los 25 30 segundos de empezar a tocar eso él me dice para, para, para tú eres el flautista que yo te he buscado qué maravilloso escucharte hablar así eres una inspiración muy grande para todos los que nos encanta la música pero sobre todo saber de quién viene ¿verdad? y el día de hoy quiero decirte a ti que nos estás viendo si tú escuchaste este programa si tú escuchaste este mensaje si tu corazón está encendido y el día de hoy quieres entregarle tu vida a Jesucristo si el día de hoy tú eres consciente de que ningún don ningún talento ninguna cosa buena que tú hayas hecho es suficiente para alcanzar esa gracia y misericordia de Dios si no estás consciente de tu pequeñez delante de un Dios todopoderoso y verdadero y el día de hoy quieres entregarle tu vida si tú quieres recibir este poder este espíritu de Dios cierra tus ojos y ora después de nosotros y dile Señor el día de hoy vengo a ti arrepentido o arrepentida porque he vivido orgullosamente una vida lejos de ti porque he hecho lo que yo creo que está correcto y he vivido de la manera que yo creo que está correcta y hoy reconozco que mi sabiduría es polvo delante de ti correcto porque tú eres un Dios poderoso y verdadero y hoy me arrepiento de mi orgullo hoy me arrepiento de las cosas que he hecho en contra tuya e incluso las veces que he levantado la voz en contra de ti y te pido perdón hoy vengo rendido a tus pies y te entrego mi vida poderoso Señor para que tú la transformes y hoy declaro con mi boca que Jesucristo es el Señor que Jesucristo a partir de hoy es mi único Dios y Señor y renuncio a cualquier otra cosa que yo haya creído te entrego mi vida Padre Hijo y Espíritu Santo hazme una persona nueva en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y si tú hiciste esta oración con Nadia quiero decirte que fue la mejor decisión de toda tu vida y quiero invitarte a que nos llames quiero invitarte a que empieces a orar que es orar como se ora es platicar con papá Dios todas tus dudas todas tus preguntas todos tus miedos platícalos con él y él te va guiando y también reúnete con personas a través de las redes o a través de este tipo de plataformas virtuales que también estén buscando de Dios llámanos nosotros te escuchamos Pedro muchísimas gracias un placer quiero hablar más puedo hablar más claro por favor ven con nosotros al estudio muy pronto Dios permita que todo esto pase te agradecemos de verdad y esperamos es más te invitamos a que estés ahora que ya podamos grabar en el estudio que estés con nosotros en vivo porque Dios permita pero de alguna manera Dios va a permitir a gente amén pues vamos a una pausa y cuando regresemos una madre que vende productos de belleza recibe la peor noticia de su vida le dicen que no puede seguir trabajando porque en su trabajo puede haber contagios de COVID-19 ella podrá darle de comer a sus hijos al regresar nosotros te contamos hay cosas que no puedes callar sentimientos que debes dejar salir no siempre hay quien te escuche pero aquel que todo lo ve el que todo lo puede anhela escuchar las palabras de tu corazón es tiempo de hablar la oración hace la diferencia necesitas hablar con alguien llámanos nosotros te escuchamos Gamaliel sabe mantener la sana distancia y a la vez tenderle la mano a quienes más lo necesitan él es uno de los donadores que junto con nuestras organizaciones asociadas hacen que la ayuda llegue a donde debe como a la familia de Margarita que necesitaba una despensa urgente y herramientas para que su papá pudiera volver a trabajar ingresa a club700mexico.org y dona hoy mismo con solo unos clics haz que tu luz brille que bueno que sigues aquí con nosotros en Vive Más en medio de esta pandemia del COVID-19 Fabiola descubrió que no solamente el riesgo de contagiarse era real sino que tampoco podría ir a vender al mercado ella tenía un gran problema porque ¿qué le daría de comer a sus dos hijos? bueno esto es lo que tuvo que hacer por la crisis mundial del COVID-19 Iván tuvo que dejar de ir a la escuela que iba a haber vacaciones pensé que nada más iban a ser cortes pero como ya son largas me sentí triste porque ya no va a haber clases mis materias favoritas van temáticas a su madre Fabiola le preocupaba el impacto que tendría la pandemia sobre su fuente de ingresos yo me dedico a vender en los tiangues cosméticos de mujer se vendía pinturas enchinadores teníamos cuatro meses que ya no vendemos pues mal y como si desesperada para ver qué hacía porque pues realmente uno se aguanta como siempre los niños ellos te piden saber qué los productos que yo tenía los vendí en redes sociales para que tuviera uno dinero compramos comida y cosas para los niños despensa y todo eso cuando la comida se terminó Fabiola no tenía productos ni dinero Iván se dio cuenta no más iba a ver qué había de comer porque me estaba entrando hambre y cuando vi ya no había me sentí triste porque no había nada de comer no tengo despensa de mis cosas mi refe está vacío o sea me afectó muchas cosas Fabiola hizo todo lo que pudo por tener algún ingreso cada peso contaba no pues empecé a hacer que hacer en las casas o ayudar a cualquier persona que necesitara algo cuando las actividades económicas comenzaron a reactivarse Fabiola seguía sin dinero para comprar mercancía cuando supimos del esfuerzo que hace Fabiola para alimentar a sus dos hijos decidimos ayudarla gracias a los donadores de CBN Club 700 México que a Orphans Promise le llevamos una despensa y la mercancía que necesitaba para vender en el tianguis y recuperar su negocio llegaron con cosas para vender una despensa y empezar a volver a tomar lo que mi negocio que tenía y guardar invertir otra vez para poder seguir feliz por la ayuda que me han brindado de corazón pues gracias por lo que están haciendo gracias por la ayuda que nos mandaron qué maravilloso es ver cómo Dios es fiel a las oraciones de las personas y me llama la atención porque en algún momento el pequeñito dice tenía hambre fui y no había nada somos bendecidos no de tener mucho o de qué calidad sino de tener y a veces se nos olvida y nos quejamos hay personas que de verdad no tienen absolutamente nada y te quiero decir algo muchas veces podemos juzgar y decir bueno y para qué se gastó el dinero del producto o del material o de la inversión te voy a decir algo en esta época de pandemia el que ella volviera a comprar material para vender no iba a servir porque nadie estaba comprando nada entonces si va a comprar material para que se quede en casa era evidente que necesitaba agarrar o tomar ese dinero para gastarlo en comida para sus hijos pero aún así Dios es fiel y no la dejó sola a Fabiola y a su familia y si tienes y si tenemos es muy importante que demos porque de esta manera también le estamos dando a Dios en la palabra dice que cada vez que tú le das algo a una persona que lo necesita a una persona que tiene esa necesidad de tu ayuda se lo estás dando a Dios por cuanto tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber así que tenemos una oportunidad muy importante de ayudar al prójimo de ayudar a los demás más en estos tiempos de pandemia ¿no creen? y precisamente esto que acabamos de ver es solamente uno de los muchos proyectos que CBN Club 700 México junto con sus organizaciones asociadas hacemos por los demás y saben que es muy fácil todo todo empieza desde 200 pesos con 200 pesos tú y yo podemos ser parte de este grupo de donadores únete a Nadia y a mí que lo hacemos y de verdad te puedo decir que hay una satisfacción inmensa no se trata de la cantidad se trata de la acción y esta acción y este principio lo pone Dios en tu corazón y en nuestro corazón así que a todos nuestros donadores de verdad les queremos decir gracias porque son más dichosos los que dan que los que reciben y si tú no experimentas todavía esta bendición te invito a que te unas a Nadia y a mí y que seas parte de este maravilloso regalo que Dios tiene para ti además te voy a decir una cosa todos tus donativos son deducibles de impuestos así que no esperes más nosotros te podemos decir cómo hacerlo y vas a poder ayudar a hacer muchos proyectos junto con nosotros recuerda que nos puedes llamar o simplemente meterte a internet es súper fácil a través de la página de CBN Club 700 es muy sencillo solamente tres sencillos pasos bueno muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Vive Más esperamos que te hayas gozado con nosotros que ese mensaje haya quedado grabado en tu corazón y que sirva también para transformarlo día a día gracias también por ser parte de esta maravillosa labor que es llevar las buenas noticias hasta lo último de la tierra les dejamos un abrazo muy grande que Dios les bendiga y recuerden nos vemos en la siguiente emisión de Vive Más Vive Más Vive Más Vive Más de Vive Más de Vive Más de Vive Más de Vive Más